Martí ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Ejemplos de ellos son los niños, jóvenes, adolescentes y maestros cuando cada 28 de enero se convierte en una fiesta donde se pone de manifiesto las obras martianas. Ver a Meñique, a Pilar, entre otros personajes creados por el apóstol y representado por los pequeños, es el reflejo que Martí vive siempre en cada pétalo, en cada escuela, en cada educador. Las palabras de Martí están incorporadas a nuestra lucha, son nuestro emblema, nuestra bandera de combate. Homenaje al autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, el periodista, el poeta, escritor, maestro de todos los tiempos. Queremos que sepas, Martí, que tus ideas viven y que es tarea nuestra seguir construyendo el futuro de nuestra patria. Seremos cubanos llenos de valores, porque a través de tus escritos supiste inculcárnoslos. Actuaremos pensando en cómo lo harías para tener la certeza de que no nos equivocamos. El acto permitió otorgar la distinción 28 de enero e entrega que se hace a pioneros y guías destacados en el accionar de la organización de pioneros José Martín. La pionera Malena Pérez Tamayo discursó en nombre de los niños, niñas y jóvenes pilonenses. Y al cierre, la actuación del proyecto La Colmenita, Alegrías del Panal. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.